Un mes después de que el alcalde de Urense, Gonzalo Pérez Jacome, diese luz verde a la creación de una nueva dirección general en el Concello, el regidor busca desbloquear ahora el trámite clave para poder engordar un poco más un gobierno que, pese a tener únicamente tres concejales, tiene en estos momentos a su servicio a una plantilla de 22 asesores. Así, el coste que todo este personal bajo la batuta de Jacome supone a las arcas municipales ronda los 990.000 euros anuales, por lo que de aprobarse en el pleno de la próxima semana la retribución de alrededor de 65.000 euros por ejercicio para un directivo que estaría al frente del área de servicios Xeráis, Transparencia y Sistemas de Información, el gobierno de la ciudad superaría la barrera del millón de euros por año. Este gasto a los vecinos les parece innecesario. Me parece fantástico, porque ya dentro de poco somos asesores toda la ciudadanía de Urense. O sea, una desgracia. Considero que está totalmente sobrepasado y lo único que está haciendo es una huida hacia adelante. Pero la culpa no la tiene él, la tiene la gente que la ha votado y el resto de partidos que no son capaces de buscar una solución para sacar a esta ciudad de la situación que tenemos, que está en auténtico equilibrio. Muy mala. A mí me parece una barbaridad. Hombre, yo creo que con una persona llega para todos. Me imagino, ¿no? Es mi manera de pensar. Una burrada lo que está pasando. Y, por ejemplo, ya que estáis aquí delante, estas cosas son las que tenían que arreglar también. Porque aquí se caen muchos críos. Yo el otro día también me caí. Y, bueno, es lo que hay. La política en este momento está de pena. Porque no hay alcalde. Si no hay alcalde, alguien tendrá que hacer algo.